Hijo de la misma mamá, pero de Belén Tacocuado Como la mamá de los bosques El cobón del mismo Tamaño perro Tamaño susu Si Pues que felices en ti, Chongo, ahora vos? Tu chica Jaja Siente que les falta ahorita que se descarga No se pierde nada al agua no Ya veo, ya los 3 llaves Te faltan 2 4 y si quisiera Te faltan 1,2 corta Si y la tanga que esta ahi? esta esperate hombre te voy a poner para que se mire igual las rambo en los tiempos de hambre y esto? ah no alli esta el beblón y esto? voy a ver el cuerpo de culado y aqui? de blonda? pues si ese es el choro entonces? ah no lo trae aqui? no si esta limpia dijeron que hasta habia trabado los ojos quien fue? quien fue el bezo? todos cerraron no se y para donde es el huevo? para allá donde la familia armenia? si pero no fuera de mantener una de poco si que como digamos para sábado vino solo espero el siguiente día otro sábado como es eso? pues si que sábado digamos ayer 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 que ayer y ayer que te gusta el café? po peu yes miren si esta chucco direto el pantalón por abajo lo saca para decir al derecho yo me dije que la lavadora ha visto que la va así pero yo la va así la chivona está con esta la chivona está con esta con los manchas como le queda aca le lleva rinzo cual rinzo? pues le lleva rinzo vaya mire mire pues como nuevo como nuevo me decía le mira que es algo chusto un gran arcoíris que tiene ahí pues si pero de jabón es un gran arcoíris que salió que es el de por todos esos dueños con celos con las tirapas esta que es mi tarea cuartos de otro? eh no contalo estas hipotadas por ahí los descendidos que se aman este que existe descendido y los boluca y los boluca y los boluca y los boluca y después me la vas al presiento me la vas al presiento que te lo ponga que te lo ponga en el alabro que se que la cara esta bien los perros muchas mujeres que los manden a uno que ustedes quieren buscar a este hombre si quieren hacer una señora procuren que no lo manden a usted para que usted a ellos que encima acaba de ocurrir bueno te acuerdas los 10 mandamientos dicen que ya pasaron los 10 ya ya hay como unos 12 mandamientos ya por que hubo ¿cuáles vas a agregar pues? cosas nuevas se verán aquí cosas cosas diferentes en grandes como es la cosa ah cosas nuevas de grandes como es nada diga que llegaste afuera allí voy a dejar este otro pantalón no es fin no cae no y los venden por que no destiñan ay este pendejo hay unas paja son mas pajeros que los payasos uno como que quería conseguir una mama hay unas paja hay unas paja hay unas paja hay unas paja hay una 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 paja y el que anda fue tu chongo no hay una paja hay una paja hay una paja jajaja hay una paja hay una paja todos los dones Después de revisar el cipro ¿Subiste la calzoneta? No, de arriba al lado ¿Subistela hasta el ombligo? Ahí ven, amarratela No se pueden ver a uno más formal, ya lo están criticando Mira pues la va rápido de cuarta es pintura acrílica pintura blanca pintura blanca es que te pintó el chorbo ahí te van a ir con lejillo lejales volado quita el cepillo lo vas a quitar por ahí ponemos unas piedras unas piedras unas piedras ¡Adiós! ¿Vas a dejar todo? ¿Cómo estás? ¿Chongo? ¿Chongo la va a ir a Brasil? Sí, ahorita ¡Chongo! Ay, no va a lavar Esperate que lo tengo que dejar con una media hora que se conserve primero ¿Para que ablande? Para que ablande, porque hay volado hasta cuerudo Ay Ya lo la ves Me rizó Por ahí está el terciado No, no lo chongo No, si lo tengo que dejar media hora porque se ablande Si hay volado hasta cuerudo Jajajaj Caja, y la más cueruda que la pintura No, no lo chongo Mi nombre es mi hijo ¿Para qué le pasas el trillo? ¿Para qué le pasas el trillo? ¿Para qué le pasas el trillo? Jajajajaj ¿Para qué le pasas el trillo? No, no me voy a dar Jajajaj Como de los pollos que ahora lo meten en la cabena y sale para afuera ¿Para qué le pasas el trillo? ¿Para qué le pasas el trillo? ¿Para qué le pasas el trillo? Ay, diablos A mí no me has visto nada Chongo, no me voy a mojar A mí no me has visto nada Jajajajaj ¿Y qué me has visto? Ya te voy a decir que la te dores Jajajaj Jajajaj Déjame acordarme No me acuerdo Ah, que me voy a ir allá, ¿no te crees mejor? Mejor dile que me tragas ¿Para qué le pasas el trillo? Mira, Blancito quedaba ya estaba conservando ¿Te lo hubieras puesto chongo aquí? ¿Para qué? Jajajaja No ¿Para qué le pones? ¿Para qué? ¿Para qué le pones? ¿Para qué le pones? ¿Para qué? ¿Para qué le pones? A ver si lo vienes, igual a las normas Jajajaja Pero ven, parate. Trábelo ahí atrás. A mí me dijo que ya no lo quería tocar y después se lo va a tocar ahora por favor. Parate. 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 Parate, no. Espera, te voy a poner la camisa. El barcero va a mal. Quiero que me mire con la camisa. No, vea camisa no. Te mando todo el barcero. Jajaja. Y arriba.